¿Y será patronato un reflejo de lo que está pasando en el país? Queremos conversar de economía, estamos aquí con el economista Rafael Garay. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Verónica, hola Bea. Buenas noches, gracias por la invitación. Hola, Rafael. Rafael, las cifras que conocimos la última semana nomás, el IMASEC de agosto 0,3%, el IPC de septiembre un 0,8% y el crecimiento que está proyectando ahora el gobierno alcanza el 2,1% nomás. Entonces, ¿vamos a empezar a mejorar o esto que estamos viendo ahí en patronato va a empezar a complicarse aún más a nivel nacional? Primero, yo te diría, Verónica, yo concuerdo con la nota, desde el punto de vista que esto es más bien un fenómeno generalizado, que es solamente algo puntual de patronato, yo vivo en una cuadra de patronato, así que veo bastante actividad ahí y creo que refleja más bien lo que está pasando a nivel nacional. Ahora, las cifras que han aparecido en los últimos días son bastante malas y en eso hay que ser bastante claro. El IMASEC es el más malo desde el terremoto, tenemos cifras de inflación altísimas, el 0,8% de septiembre es un muy mal dato, recordemos que los últimos 12 meses acumulamos una inflación de 4,9%, bastante fuera de la meta del central, uno podría ver qué es lo que viene hacia adelante, pero hasta ahora los últimos 12 meses han sido malos, lo que significa mayores dividendos, mayores cuotas vocacionales, los seguros que están de salud, por ejemplo, que están en UF obviamente bastante más caros, por lo tanto hay una pérdida de poder adquisitivo ahí que ya se ha acumulado, y el comercio en general producto de la menor expansión, recordemos que nosotros veníamos los últimos 4 o 5 años a cifras de expansión en el consumo superiores al 10%, hoy en día tenemos cifras que son un tercio de eso o menos, en torno al 3, 3,1% y en el caso de la construcción que se le da todo hoy también una caída, por lo tanto tenemos una coyuntura económica descompleja, no estamos, hay un error pequeñito en la nota, pero hablaba el profesor de la UNAP de recesión, no es una recesión, estamos en una desaceleración, es importante marcar la diferencia porque recesión significa que la economía se achica, crecer desacelerado significa que estamos creciendo poquito, parece matices, pero yo creo que es importante recalcarlo, ahora, hacia adelante lo que viene es un escenario complejo, un 2015 complejo también. Ahora, eso mismo que se proyecta como complejo para el 2015 va en ese mismo orden, conversábamos hace unas semanas con el Ministro de Hacienda, claro, es importante lo que dice el Ministro de Hacienda, y él entiende también qué es su tono, las palabras que elige, provocan algo en el mercado, entonces habitualmente son bien cautos, y él ponía ese mismo acento, dice, esto no es recesión, sino que una desaceleración, o sea, vamos a ir creciendo un poquito, pero cada vez un poquito más. ¿Se puede mirar así lo que queda en los meses que siguen del 2014 y el 2015? A ver, el Ministro obviamente escoge cuidadosamente sus palabras, pero también se equivocan sus estimaciones muchas veces, recordemos que él dijo que en el IMASEC anterior habíamos tocado fondos, fue un IMASEC, o habíamos cambiado, ¿cierto?, era el punto de inflexión, teníamos un IMASEC de 0.9, marginalmente bajo el 1%, estábamos todos bastante más contentos, y el IMASEC siguiente no era el punto de inflexión y tuvimos un 0.3, bastante malo, en un contexto que la inflación es bastante más alta de lo esperado. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso también cuando uno tiene, en este caso, la autoridad máxima desde el punto de vista económico en el país, cuando él dice que estamos en un punto de inflexión, y en realidad no estamos en un punto de inflexión, y el punto de inflexión se te da hacia abajo y no se se ría, yo creo que se genera cierto nivel de ruido, yo diría de expectativas distintas en el mercado, ¿qué es lo que está pasando? ¿De desconfianza, Rafael? De desconfianza, yo creo que cuando el Ministro da una cifra errada, por eso hay que cuidarse tanto, yo creo que genera desconfianza en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando tengamos la actividad de octubre? Hay que ver, hay que ver también las cifras, porque hay un dato que probablemente no se ha dado, pero en octubre se va a reflejar el primer efecto desde el punto de vista de los precios de la reforma tributaria, hay que ver que lo que pasa con aumento de cigarrillos, bebidas no alcohólicas, azucaradas y bebidas alcohólicas, que va a impactar por una sola vez, pero podría darnos un IPC de octubre, que el año pasado fue 0,2, bastante más alto, y eso nos acercaría en este año a 0, o sea, perdón, a 4,7, que es una cifra mala desde el punto de vista de la pérdida por adquisitivo, sobre todo el 60% de la población de menores ingresos. La situación es compleja, tampoco es pasaría arrancando, yo creo que hay que tratar de dar tranquilidad, pero tampoco podemos desconocer, cuando tenemos los primeros seis meses de un gobierno, después de llegar a la democracia, estos son los primeros seis meses más malos de la economía desde el gobierno de Partido Socialista, y por eso hay que decir las cosas, yo creo, con franqueza, tratando de aportar al debate, porque al final del día todos queremos que la economía crezca. Rafael, ¿el Banco Central tiene espacio todavía? Bueno, la única tarea del Banco Central es mantener la inflación a raya, ¿no? Hasta el liano y el depósito. ¿Tiene espacio todavía el Banco Central para actuar? Mira, es una pregunta compleja, yo te diría que probablemente tiene un espacio muy pequeñito si es que lo tiene. Ahora, una cosa es lo que yo creo que el Banco Central va a hacer, yo creo que el Banco Central va a bajar la tasa en el mes de octubre, un poco tratando de dar el último impulso, yo creo que es la última baja de tasa y vamos a mantener niveles de 3% hace fin de año, durante el año 2015. Creo que es el único intento, si no lo hace ahora, yo creo que ya sencillamente no es oportunidad en noviembre o diciembre, creo que esta podría ser la última baja de tasa, pero no se va a cumplir lo que señaló el presidente del Banco Central de dos bajas adicionales, porque todos esperaban un 2,75, el escenario se ha deteriorado, y en ese sentido creo que si es que tiene espacio, hay presión inflacionaria, pero siendo consistente, el presidente del Banco Central fue bastante claro en señalar que él estima que la inflación en el mediano plazo está enclada en 3%, eso le da un espacio, el grupo de política monetaria recomienda bajar la tasa en 25 puntos base a 3%, y por lo tanto existe espacio, y yo creo que eso es lo que el Banco Central va a hacer en octubre. Rafael, bajando un poquito el tema también, para cómo lo miramos nosotros, hay personas que se venimos a comprar, que miramos un poquito lo que veíamos en la nota de lo que podía pasar en Patronato o en otros barrios comerciales, cuando hay un cálculo como este, que ustedes detallaban de la economía, ¿qué es lo que vemos a la hora de salir a las compras? Que efectivamente hay negocios que se cierran, o vemos que hay ofertas, porque en el comercio quieren que uno compre, entonces bajan los precios, y uno puede ver una baja de precios para tratar de atraer a la gente, o se produce una cadena y finalmente estos precios suben, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Solo te menciono que, y a propósito del cálculo del IPC, el tomate subió y habitualmente... Y más de un 30%. Exactamente, en un porcentaje alto que se llega a mencionar en específico a propósito del alza en el precio de las cosas. Lo que pasa es que cuando uno descompone las alzas de precios, se da cuenta que nosotros tenemos un alza de precios sostenida, a pesar de los precios internacionales a la baja, nosotros tenemos precios locales al alza en alimento. Eso es bastante complejo para la mayoría de los habitantes del país que consumen un porcentaje importante de su gasto en alimento. ¿Por qué tenemos eso? Que es importante explicarlo, porque tenemos una sequía muy dura en el norte y tenemos efectos de las heladas en el sur que han mermado la producción, por lo tanto tenemos menor oferta a demanda más o menos constante, los precios tienden a subir. Pero lo que uno ve en el comercio es bastante, yo diría, heterogéneo. Hay efectivamente comercio, por ejemplo, un vestuario y calzado que efectivamente han bajado los precios con fuerza. Eso tiende a bajar. Pero hay, por ejemplo, importadores que hoy en día están enfrentando un dólar bastante más alto, un tipo de cambio cercano a los 600 pesos y que no tienen otra opción sino transferir parte o totalmente el alza del tipo de cambio a los productos importados. Y uno se encuentra con electrónica que en algunos casos se liquida porque está comprada con anterioridad, un tipo de cambio más bajo, pero los que están importando ahora con importaciones que han caído de manera importante, que tienen que transferir esos precios y llevemos precios al alza. Pero eso en un contexto en el cual tenemos un consumidor que está consumiendo menos, que viene de periodos de endeudamiento producto de 4 o 5 años de expansión en el consumo y por lo tanto, desde el punto de vista de la reactivación del consumo, yo creo que no es tan claro una reactivación rápida. Hay que ver lo que pasa en el año 2015, tenemos un presupuesto que está sobre la mesa, una expansión del 9,8% que yo creo que hemos puesto una apuesta muy fuerte respecto al efecto contracíclico. Yo creo que el presupuesto es contracíclico, en ese sentido estoy de acuerdo, pero creo que es bastante menos contracíclico de lo que ha señalado la autoridad. Básicamente por lo siguiente, el año 2009, frente a una contracción económica producto de la crisis subprime, se hace un presupuesto contracíclico, la más gran expansión de gasto fiscal, de 16,5% con el ministro Andrés Velasco, pero con un componente, y era que todo era gasto nuevo, entre comillas, o sea, esto era traer dinero, ¿cierto?, y inyectarlo en la economía. Hoy en día tenemos un componente que no es tan claro, porque tú tienes reforma tributaria y tú tienes 2.300 millones de dólares que se recaudan de los privados, como tenerlo en un bolsillo, los pasamos al otro bolsillo y los inyectamos vía gasto público. Ese efecto en neto es cero, por lo tanto, no es toda la expansión del 9,8% un efecto real sobre la economía, es menor, y aparte, es un aumento de 9,8% sobre el presupuesto de la nación que representa apenas el 22,5%, 22,8% del producto. Desde ese punto de vista, el efecto contracíclico, en la señal es correcto, pero genera una actividad que va a ser menor en realidad desde el punto de vista contracíclico y genera una presión inflacionaria. Por eso hoy día, tanto el Fondo Monetario Internacional como las estimaciones locales, cuando el ministro pone en su estimación de crecimiento para el año 2015 un 3,6%, los organismos internacionales dicen 3,2% con sesgo a la baja y los analistas locales, con la información disponible decimos, mira, esto está entre 2,5% y 3%, nuevamente se desalinea. Sobre la base de tres estimaciones fallidas del ministro de Hacienda, yo por lo menos pondría en duda la cifra, yo espero que estas cosas se corrijan, necesitamos confianza en el mercado, necesitamos que todos remiemos al mismo lado, pero eso hay que hacerlo con cifras de estimaciones correctas, que den las señales correctas porque todos somos agentes económicos, tú Vero, digamos, como compradores, yo también como comprador, como inversionistas, ¿cierto?, los que están pensando en emprender, todos somos agentes económicos y esas señales son realmente súper potentes desde Hacienda, cuando son confusas, cuando no son tan claras o cuando hay errores que no se asumen como errores, no se reconocen, pues todos nos podemos equivocar, pero es importante que el ministro cuando se equivoque en una estimación diga, ¿sabes qué?, estimé mal producto de tal o cual factor y eso creo que ha faltado desde el punto de vista de generar mayor confianza en el mercado. Rafael Garay, muchas gracias por acompañarnos en UR20. Muchas gracias por mi razón, Bea, Verónica, muchas gracias por mi razón. Buenas noches. Buenas noches.